¡Exclusivo! Tremendamente impactante. ¿Otro caso? ¿Lucas Escalante y Lautaro Morelo? Darío desapareció en la feria donde vivía y trabajaba. Posible ajuste de cuentas. Sospechas y meses sin ningún rastro. Bien, vamos a hablar con Inés, la mamá de Darío, este joven que desapareció creo que enero de este año, no recuerdo exactamente la fecha. 17 de enero pasado. 17 de enero, ¿no? Lleva ocho meses desaparecido, Darío. Hola, Inés. Buenas noches. Simple formalidad. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué se sabe de tu hijo, Inés? Te agradezco mucho, por favor. Contanos, primero, cómo desapareció. Perfecto. Mi hijo, el día 16 de enero, estuvo en una plaza con unas amistades. Está cerca de casa y luego desde allí se trasladaría al lugar donde estaba viviendo, que es la Feria de Luzano. Cuando llega allí, cerca de las dos de la mañana, le envía un mensaje a su amiga diciéndole que ya estaba allí. Pues ocurre esa noche y a las doce del medio día, el 17 de enero, le envía otro mensaje porque estaban acordando una salida para ir a la pileta. ¿Qué ocurre? Que la amiga ese mensaje lo ve 12.40 y le responde y a mi hijo ya no le llegaron los mensajes. Ah, pero para, para, Inés. Es decir que él manda el mensaje, su último mensaje a esta persona cerca del mediodía, a las doce aproximadamente. Exactamente. De ese 17 de enero. Exactamente. 40 minutos después, esta chica le contesta y él ya no vuelve a responder. Ya no hay más contacto con Darío. Sí. Bien. Así es. Y en ese mensaje, ¿él le explicó en dónde estaba, hacia dónde se dirigía? ¿Dio algún dato específico o no? No, no, en ese mensaje le dijo que, bueno, que iban a hacer, si iban a ir a la pileta, porque el día no estaba, estaba medio nublado, entonces eso es lo que le preguntan, ¿qué decisión iban a tomar? Sí. Y ella lo ve luego al mensaje y cuando le contesta 12.40, se da cuenta que el mensaje no le llega. Bien. Inés, ¿cuándo se enteran ustedes que Darío está desaparecido? ¿Cuándo te cuentan esta historia vos? Claro. Yo me entero una semana después, porque una amiga con la cual había estado el día anterior, el lunes. Pará, no, pará, Inés. ¿Cómo una semana después? Pues nadie te llamó a las 24 horas, a las 48 horas. ¿A nadie le pareció extraño que Darío no aparezca en el trabajo o donde vivía? Sí. Porque nosotros también nos preguntamos, porque realmente el mensaje lo recibo de una amiga, pero la gente que vive allí y el amigo que le dio esa habitación para vivir allí, que es una feria, no nos notificó absolutamente nada. Es más, trabajaba con esa persona, iba los días, creo que lunes o martes a hacer compras para unos negocios y, no, ellos, ellos, esas personas que son dueños de este lugar, no me avisaron. Ellos dicen que a veces mi hijo no iba a dormir porque... Ahora, ¿no resulta extraño? Pero pará, Inés, pará, pará, lo sumo a Fede Frick, ¿no? ¿No resulta extraño que aquella persona con la cual comparte el trabajo, el laburo, con la cual comparte la habitación, durante una semana no se pregunte dónde está Darío, qué pasó con Darío que no va a trabajar y no viene a dormir? Es rarísimo, es extraño. ¿Vos qué pensás, Inés? La persona que vivía con él es otra. Sí, obviamente que sí. ¿Pero de quién desconfías vos, Inés? No, mira, es muy difícil decirlo delante de una cámara. Sí. Pero veo de alguna persona que está ahí dentro de la feria o que se relaciona con esa feria. Sobre todo porque justamente lo que me estás diciendo ahora es de que cómo puede ser que no me hayan avisado. Ellos decían que Darío a veces no iba a dormir a la habitación y, bueno, sí, quedaba en la casa de alguna amiga, de un primo. Sí. Pero una semana. Claro. No me avisaron. Además, yo después pedí permiso. Son 24 horas o 48. Otra cosa son 7 días seguidos sin tener ningún tipo de novedad. Ahora, ¿él habría sufrido algún tipo de amenaza? ¿Tenía algún tipo de enemigo en esta última etapa o no? Yo, sinceramente, desconozco ese dato. Pero, digamos, personalmente no lo supe, pero luego sí me llegaron algunos comentarios de que había tenido otra discusión. Realmente con la persona con la persona con la persona con la persona con la cual vivía, que es otro muchacho, no el dueño de la feria. Es otro muchacho con el cual él está viviendo. Él comienza a vivir en agosto solo ahí, en esa habitación. Luego, un día, en octubre, llega a la habitación y se encuentra con que había otra cama y otra persona. Sí. Sintió que su intimidad ya no va a ser la misma. Es más, en Facebook vimos luego que él, en ese mes de octubre, publicó pidiendo a las amistades si le podían dar algún dato acerca de una habitación que se alquilara o de alguna pensión. A ver si te interpreto, Inés. Darío tuvo una pelea, una discusión con el compañero de habitación, con la persona que compartía la habitación. Sí. No con el dueño de la feria. Eso nos dijeron, claro. Es la misma persona que durante una semana no avisó y no notificó de la ausencia de Darío. Digo, lo termina... Claro. Lo ponía poniendo como... O por lo menos sospechoso. Lo pone como principal sospechoso. Claro, por lo menos. Bueno, la persona, aclaro esto, la persona con la cual mi hijo vivía no es el dueño de esa feria ni el hijo del dueño. Es un amigo. Sí. Eso te entra a vivir en el mes de octubre. Y los mensajes que me llegan me dicen que habían tenido discusiones entre ellos. Sí. Por supuesto, el dueño, el hijo del dueño, que era muy amigo de mi hijo desde hace mucho tiempo. Sí. No me había dicho que mi hijo no hacía una semana que no estaba allí. Ahora, te tengo que preguntar esto, ya voy, Fede. No te ofendas ni te enojes conmigo, pero te lo debo preguntar. Darío tenía algún problema de adicción, había tenido algún tipo de inconveniente. Darío fumaba el cigarrillo común, ¿no es cierto? Darío fumaba el cigarrillo común, ¿no es cierto? Y sí, fumaba porros. Por lo cual nosotros permanentemente discutíamos porque como es asmático además, y yo lo había llevado a serie de médicos y clínicas y demás por su asma, le insistía en que eso no lo debía hacer. Pero sí, sí, sí. Tenía problemas de adicción a la marihuana. Y la fumaba. Dale, Fede. A ver, Inés. Lo realmente es que, según, disculpame que te interrumpo. No, ningún problema. Lo aclararé. Yo a mi hijo nunca lo vi tirado porque estuviese fumando marihuana, digamos que a mí no era una dependencia. Sí. Pero como les digo, yo desde agosto, a partir de agosto él ya no vivió conmigo, vivió en ese lugar. Bien, está claro. Sí, dale, dale. Inés, y esta pregunta también con respeto. Quizás el entorno de Darío, no sé si lo conocés o no, lo conocías o no, ¿era o es un entorno complicado más allá de este compañero de cuarto? ¿Algún amigo que a vos te presenta algún tipo de sospecha? No. Amigos que yo conocía, no, no, digamos que no he sospechado de amigos. Pero, como te digo, yo desde agosto, cuando... Ahí la perdemos, la perdemos a Inés. Pará, pará, pará. Vamos a ver si podemos recuperar a Inés porque se pierde la señal y no la escuchamos claramente. Vamos a ver si la podemos recuperar. Ahora nos quedan pocos minutitos, lamentablemente. Dale. Dame la palabra.